Es hora de abrir los corazones, porque ya está aquí la Navidad Es hora de sentir mil emociones, para poder dar felicidad Es hora de cantar todos juntos, y darle al mundo mucho amor Nuestro niño Jesús se está naciendo, entre pajas María y San José Llegó Navidad, llegó Navidad Vamos todos juntos a cantarle al niño con felicidad Llegó Navidad, llegó Navidad Vamos a Belén a darle un beso al niño lleno de hermandad Llegó Navidad, llegó Navidad Vamos todos juntos a cantarle al niño con felicidad Llegó Navidad, llegó Navidad Vamos a Belén a darle un beso al niño lleno de hermandad Llegó Navidad, llegó Navidad 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 Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad